Buenas tardes, estamos aquí tomándole este momento para hablarles un poco en referencia al Home Buyer Assistant Program. Este es un programa que ha sido bien polémico, un programa donde muchas personas entienden o entendieron el pasado que no funcionaba y estamos aquí para decirles que sí funciona. Es el momento idóneo para que la gran mayoría de las personas puedan tener su hogar, su casa en Puerto Rico. Oigan, tenemos muchísimos clientes que llegan a nosotros y que tienen el ingreso, crédito, pero ¿qué es lo que les falta? Falta dinero para cerrar la aportación, el pronto, los gastos de cierre y este programa es tremendo recurso, es un beneficio que le puede dar la opción a muchas familias en Puerto Rico a que puedan ser dueños de su propio hogar. Está diseñado para personas que tengan ingresos de bajo a moderados, según tablas. Y la composición familiar. Y la composición familiar. Esto que quiere decir, para que ustedes tengan idea, unas personas, dos personas viviendo en una propiedad, pues serían hasta 51 mil dólares aproximadamente, que es bastante, es suficiente para ganar. Ahora, vuelvo a repetirles, si no te has dado la oportunidad, te exhorto a que te metas en la página, en el web page de VIAG-Mallage. Dentro de ese web page vas a buscar el área, la ventana, y dice su fondo CDBG. Los fondos CDBG. Las vas a apretar con tu mouse y ahí va a haber un formulario. Dentro de este formulario lo vas a llenar. Inmediatamente ese formulario se va a transmitir a nosotros y a la Autoridad del Financiamiento de la Vivienda, que son los que administran Home Buyers Assistant Program de los fondos CDBG. CDBG. Bien importante. Si usted es policía, enfermero, si usted trabaja como maestro, Guardia Nacional. Guardia Nacional en estos momentos, personas que trabajan en ambulancias, personas que son lo que llaman first responders, estas personas tienen un beneficio de hasta 35 mil dólares para utilizarlo como pronto y gastos de cierre. Cualquier otra persona que no sea un first responder tiene el beneficio de hasta 25 mil dólares. Diferentemente, pero si la propiedad estuviese en el casco, quiere decir, cuando decimos en el casco urbano, quiere decir en el centro del pueblo. En el centro del pueblo, en ambos casos tienen hasta 5 mil dólares más. Pero es importante que tomes acción. Mira, si tú no tuviste propiedad, no has tenido una casa en los últimos tres años, llenas el formulario y sales elegible, puedes tener 25 mil dólares o 35 mil dólares, como dice Christian, para pronto y gastos de cierre, que usualmente es la parte que le falta a muchísimos clientes para poderse hacer de su hogar. Tienen el crédito, tienen los ingresos, están pagando renta en este momento. Pero ¿qué sucede? No tienen la aportación que hace falta y es la aportación según el préstamo que estén tomando. Si GFH es un 3.5, más lo que haces de cierre. Correcto. Entonces tú dices, pero el 3.5 y lo gastos de cierre no dan los 25 mil dólares. No, no lo dan. A veces no, a veces sí. Pero ¿qué sucede? Es posible que te lo den todo, con tal de dejarte con un préstamo más cómodo que dentro de tu pago mensual. Y que el programa está diseñado para ayudarte a que esos parámetros de cualificación queden bien bajos, que tú tengas un pago cómodo. Por ende, si lo que tú necesitas son 10 mil dólares, pero ellos ven que aún así, dentro de los parámetros de cualificación estás un poquito alto, los fondos CDBG te van a dar la ayuda para poder bajar esos parámetros y que puedas cualificar y tener un pago más cómodo mensualmente. Obviamente te van a dar la ayuda hasta 25 mil dólares y hasta 35 mil dólares, dependiendo, ¿verdad? Tú si eres first responder o no. Pero es importante, toma acción, toma acción. Es sencillo. Llena ese formulario dentro de nuestra web page. Puedes poseer posible que seas elegible. Y ya con ser elegible nos dice que el préstamo se te va a aprobar. Pero ya tú eres elegible cuando vengas a calificar con nosotros. Ya sabemos que el dinero de pronto y todo va a salir de estos fondos. Así que no te vamos a estar pidiendo que cuánto dinero tienes en la cuenta, etc. ¿No? Y si tienes dinero ahorrado, miren, eso no es malo. Si tienes 50 mil dólares ahorrados, ¿verdad? Qué bueno sería. Exacto. Si tienes 50 mil dólares ahorrados, de todos modos calificas. Porque si con ingresos bajos a moderados tú te las has manejado para ahorrar 50 mil dólares, 20 mil, 10 mil dólares, al contrario, eso es bueno. Claro. Eso es algo muy bueno para aprobar. Y no tienes que sacar dinero ahorrado y puedes utilizar los fondos para poder comprar tu hogar. Si tienes dudas, si tienes preguntas, si quieres más información, danos una llamada al 787-208-585. O métete dentro de nuestro web page y entra en info.com, escribe y te vamos a estar contestando. Pero toma acción ahora, es bien importante. No lo dejes pasar. Son 350 millones de dólares. Entendemos que puede ser como por tres años. Eso es así. Pero ni no te desesperes. Toma, calificas, eres elegible, sal a buscar tu propiedad. Eso es así. Danos una llamada. Salos una llamada. Con mucho gusto te vamos a ayudar a comprar tu hogar. Debemos ayudarte a que tengas tu hogar. Que pase un lindo día. Lindo día. Lindo día. Lindo día. Lindo día. Lindo día. Gracias por ver el video